A partir de este momento ya podemos empezar a añadir las operaciones que definirán a nuestra red neuronal. Ya sabes que en una red neuronal, en cada capa se produce una suma ponderada, que es equivalente a una multiplicación matricial, después la suma del parámetro de vallas, y luego lo pasamos por una función de activación como podría ser la función relu. Pues fíjate que sencillo es hacer esto con TensorFlow, lo primero que es optimizado dentro de nuestra red, cosa que en TensorFlow se define como variable, o variable, o bueno, con esta línea de código, donde vamos a indicar que sus valores van a ser inicializados aleatoriamente y que tendrá estas dimensiones. Una vez lo tenemos, simplemente tenemos que indicar que las operaciones de la capa 1 van a ser la de multiplicar nuestro input ix con la matriz de parámetros w1, sumar el parámetro de vallas b1 y pasarlo todo por la función de activación relu. Fíjate como en unas pocas líneas de código ya hemos creado lo equivalente a una capa de una red neuronal con TensorFlow. ¿Qué pasa? ¿Que quieres más capas? Pues simplemente tenemos que copiar y pegar las mismas líneas de código. Esta de aquí sería la capa 2 y esta de aquí sería la capa 3. En este caso, como esta capa 3 va a ser la última capa, la capa de salida, le pondremos la función de activación sigmoide y no la relu, para que así el output quede acotado entre los valores de 0 y 1. Perfecto. Una vez lo que tenemos que hacer es coger nuestra función de coste, por ejemplo el error cuadrático medio, y comparar nuestras predicciones con el vector de salida original, que en este caso vendrá introducido por el placeholder IY. Con esto evaluaremos los resultados y ¿qué queremos conseguir? Pues utilizar este error para optimizar a toda la red, es decir, que el error se minimice. Pues dicho y hecho, con esta línea de aquí es con la que vamos a definir dentro de nuestro grafo de operaciones que se produzca este proceso de optimización, utilizando el descenso del gradiente para minimizar el coste. Con esto ya tendremos planteadas todas nuestras operaciones y solo nos faltaría introducir los datos y dejar que TensorFlow inicie el proceso de autodiferenciación y entrenamiento. Algo que vamos a hacer con las siguientes líneas de código. Buenas tardes. Hoy vamos a ver un tema diferente dentro de la materia. Hoy vamos a ver algunos fundamentos y algunos ejemplos que tienen que ver con el tema de redes neuronales y en especial enfocarnos en librerías que nos permiten entrenar las redes neuronales. Vamos a usar TensorFlow para ese fin. Bueno, eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Bueno, para empezar necesitamos saber qué es entrenar un modelo, ya que básicamente antes de poder ejecutar todo el proceso de las redes neuronales tenemos que tener un modelo y entrenarlo. Entonces, ¿qué es ese proceso? ¿Qué es entrenar un modelo de redes neuronales? Es el proceso de ajuste de los pesos y los sesgos de una red neuronal para que pueda realizar una tarea específica. El objetivo del entrenamiento es hacer que la red neuronal aprenda a producir una salida deseada para una entrada en estándar propuesta. Entonces, tenemos un modelo de salida y tenemos que entrenar a nuestra red neuronal con datos de entrada y comparar esa salida que se va generando con esa estructura estándar de modelo de salida. Entonces, ahí se ven los errores y se van corrigiendo tanto el sesgo que se denomina también bias, del inglés bias, y también se van modificando los pesos de las redes neuronales. Eso es lo que generalmente lo hace una neurona y en conjunto muchas neuronas que forman las redes neuronales. Entonces, es eso el objetivo del proceso de entrenamiento, ir acomodando los pesos para que se ajusten a la salida deseada. Bueno, y hoy vamos a ver cómo se hace eso y algunos problemas que tenemos con respecto a los sesgos. La estructura de las redes neuronales artificiales básicamente tienen una capa de entrada, una capa de salida, o una y varias capas ocultas. Entonces, es esto lo que tenemos generalmente en una red neuronal. Entonces, el entrenamiento de una red neuronal implica proporcionarle un conjunto de datos de entrenamiento, se le carga datos, que consisten en pares de entradas y salidas, de las salidas esperadas. Entonces, hay un conjunto de entradas y una o varias salidas esperadas que son lo que nosotros deseamos entrenar. Por ejemplo, si vamos a entrenar fotografías etiquetadas de perros y gatos, básicamente vamos a cargar fotografías de perros y gatos y unas cuantas fotografías que constituyen las salidas esperadas con sus etiquetas. Entonces, se constituye una red neuronal que procesa esas entradas y produce una salida que se compara con las salidas esperadas. Entonces, el sistema genera unas cuantas salidas y tenemos un modelo que es como yo quiero. Por ejemplo, si yo quiero que de repente calcule el número de pi, si por ejemplo quiero que calcule básicamente un algoritmo y nos puede dar un conjunto de valores o un valor en especial, o pueda etiquetar o clasificar cosas, o por lo menos predecir. Entonces, básicamente tenemos un modelo y es al cual los datos de salidas tienden o tenderían. Siempre hay una diferencia entre el dato de salida y el dato de salida esperado, que es nuestro modelo que queremos que se ajuste. Vamos a decir que nuestro dato de salida esperado es como el estándar que yo quiero que cumpla, es el valor al cual tiende. Pero como eso no es posible, entonces las salidas generalmente se acercan y se le conoce como error, o loss en inglés, que básicamente es la diferencia entre la salida producida y la salida esperada. Eso es lo que generalmente se entrenan para ajustar los pesos y los sesgos de una red neuronal, como va diciendo aquí. Este proceso se repite muchas veces, de hecho se le entrena un montón de veces, que se denominan épocas, y en esas épocas se va entrenando. Básicamente las épocas son como un ciclo mientras, entonces mientras no se llega a ese valor que se estipula, en épocas que puede ser por ejemplo 10, 100, 1000, de hecho va a tardar más el proceso de entrenamiento cada vez que las épocas son mayores, y cada vez que uno quiera que la red neuronal sea mucho más específica, entonces tarda mucho más ese proceso. De hecho lleva mucho tiempo computacional todo ese proceso. Este proceso se repite muchas veces hasta que la red neuronal produce una salida deseada para una entrada dada según la precisión aceptable. Entonces tenemos una precisión mínima y una precisión máxima. Si tenemos una precisión mínima, entonces, igual que si las épocas son menores, el resultado de la generación del training, del entrenamiento va a ser más rápido. Y si quiero una mayor precisión, así como yo también quiero una mayor cantidad de épocas, el algoritmo de entrenamiento va a ser más lento. Pero si tengo más épocas y una mayor precisión, entonces el algoritmo de predicción va a ser mucho más fiable, que es lo que a veces uno busca. Entonces computación más alta para ese tipo de procesos se requiere. El entrenamiento de una red neuronal para un proceso iterativo, que requiere mucho tiempo y recursos de cómputo, lo que estábamos diciendo. La complejidad del proceso de entrenamiento depende de la complejidad de la red neuronal misma, cómo está estructurada su arquitectura y de la cantidad de datos de entrenamiento disponible. Entonces yo requiero de una cantidad necesaria de datos para que también la red neuronal sea lo más aceptable. Entonces es la combinación de una cantidad de datos bien estructurado. O sea, si yo solamente tengo 10 datos para entrenar, no va a ser muy efectivo. Necesito 100, 200, 300, 1000. Mientras mayor sea la cantidad de datos para entrenar, entonces va a funcionar mejor, va a ser más óptimo en la red neuronal que estoy fabricando. En contrapartida, lo que va a pasar es que va a requerir mayor cantidad de tiempo, también todo el proceso. Entonces, si mientras más datos tengo, así como yo defino mejor mi modelo de redes neuronales, por un lado va a ser más óptimo mi red neuronal y por otro lado voy a tener mayor cantidad de datos. Entonces, eso también va a hacer que todo el proceso de entrenamiento sea mucho más lento, pero va a mejorar todo el proceso. Ahí hay un poco de lo que vamos a ver también, que no es necesario que con mil fotos o 3 mil o 10 millones de fotos para poder entrenar un modelo. También hay ciertos problemas que se generan cuando abusamos en la cantidad de datos. Entonces, eso vamos a ver algunos problemas que se generan con los sesgos de los datos. Entonces, el entrenamiento de una red neuronal es un proceso iterativo y que requiere mucho tiempo y recursos de cómputo. La complejidad del proceso de entrenamiento depende de la complejidad de la red neuronal y, por supuesto, de la cantidad de datos disponibles. Una red neuronal bien entrenada puede generalizar y producir una salida precisa para una entrada no vista durante el proceso de entrenamiento. Bueno, entonces, ¿qué es entrenar una red neuronal? Consiste en ajustar cada uno de los pesos de entrada de todas las neuronas que forman parte de esa red neuronal. Entonces, aquí están las entradas y estos son los pesos. Estos son los valores que yo necesito ir cambiando durante el proceso de entrenamiento, que es básicamente un proceso iterativo y que depende de las cantidades de épocas que nosotros definimos dentro del código. Entonces, es eso. Y para que las respuestas de la capa de salida se ajusten a la posibilidad de que los datos puedan ser los más certeros. Entonces, aquí es nuestra salida y tenemos nuestro sesgo o vías que básicamente lo que hace es facilitar la activación o básicamente desacelerar esa activación. Facilitar o no facilitar. Entonces, esa vía es un valor que hace que básicamente esta función de activación se active o desactive más fácil o menos fácil. Eso es lo que hace esta función de vías que es lo que vamos a ver también. Bueno, aquí yo les pregunto básicamente dentro del trabajo práctico que tienen que hacer los pasos para entrenar las redes neuronales y aquí tienen estos pasos que están en color rojo. Que es primero recopilar y preparar los datos de entrenamiento. Entonces, tenemos que conseguir los datos de entrenamiento, tenemos que depurar esos datos. Tienen que ser los datos más fiables. Entonces, si son datos dentro de una penilla, tienen que eliminarse las redundancias, las repeticiones, los datos erróneos. Entonces, hay que preparar todo ese conjunto de datos. Hay que preparar los datos que van a ser de entrenamiento, los datos que van a ser de validación y los datos que son nuestros modelos o estándares a los cuales queremos llegar como salida. Entonces, todo eso se prepara aquí. Después se define una arquitectura de reno neuronal. Entonces, aquí definimos, quiero una arquitectura de reno neuronal que contenga una capa de salida, otra capa de entrada y una capa oculta o quiero que tenga tres capas ocultas o dos. Entonces, aquí defino toda esa arquitectura. Después, inicializo los pesos y los sesgos de mi reno neuronal. Entonces, ahí le doy valores o defino esos valores. Después, hay otro que se llama propagación hacia adelante y hay otro que se llama propagación hacia atrás, que es básicamente la capacidad de que se pueda ir hacia atrás o hacia adelante. Eso es lo que tienen ahí. Entonces, aquí tienen propagar hacia adelante o hacia atrás. Después tienen calcular función de pérdida. Entonces, estamos hablando de que siempre se generan pérdidas, que es básicamente esa diferencia entre mi salida y lo que yo espero, mi dato que yo estoy esperando. Entonces, tengo eso. Y ahí, entonces, está esa función de minimizar un poco, de buscar un poco esa solución. Después tengo propagar hacia atrás y como tengo propagar hacia adelante, y más adelante o hacia atrás. Después, dentro de la función, tiene actualizar los pesos y los sesgos que se hace durante el proceso de entrenamiento. Luego, terminado ese proceso de entrenamiento, se evalúa las salidas. Entonces, ahí se evalúa si está bien entrenado o no con otros tipos de datos que no son los mismos que se generaron dentro del proceso de entrenamiento. Son otros datos con tal de verificar si está funcionando bien o no. Entonces, ahí se ajustan a la red neuronal. Eso es lo que se hace. Y una vez que está bien ajustado, entonces se valida todo el proceso y funciona bien. Es muy difícil, o sea, tiene mucho costo. El tema de generar, básicamente, es muy costoso el hecho de saber cuáles son los tipos de datos de entrada correctos, cuáles son los tipos de salida correctos, cuál es el modelo, o cómo yo hago mi modelo, o cuál es mi modelo de salida. Y después, probar eso y ver si funciona o no. Es toda una ciencia el hecho de poder optimizar, de ir optimizando toda esa red. Entonces, toda una ciencia es eso. Y aquí vamos a ver algunas cuestiones con respecto a los sesgos, que es una de las cosas por las cuales se generan muchos errores dentro de las redes neuronales y es básicamente lo que se tiene que ir ajustando. Entonces, un sesgo puede surgir en diferentes etapas del proceso de entrenamiento, incluyendo la inicialización de los pesos y sus sesgos. Entonces, dentro del inicio, luego ya puede estar el problema cuando se colocan los pesos aquí, en este lugar, los pesos incorrectos. O el sesgo, que está en inglés como bias. Entonces, si estos ya están mal definidos, entonces ya entrenan mal. Entonces, en todo el proceso, hasta el final, entonces se introducen pequeños sesgos. Y lo que hace básicamente es modificar el modelo y hacer que se generen algunos inconvenientes. Entonces, es eso. En el modelo general, básicamente tenemos las entradas, los pesos que son los que se van a entrenar, el valor del sesgo que tienen aquí, o bias que es lo que básicamente facilita o no al proceso de la activación. Entonces, aquí se le entrega un valor, y cuando básicamente funciona como un umbral, y cuando está próximo a ese valor de las bias, entonces se activa esta función, y se genera una salida. Entonces, es ese proceso de lo que se está generando. Matemáticamente, pueden ver acá la función matemática, que es la multiplicación de cada uno de los pesos, de cada una de las entradas, más el valor de la constante, que es el sesgo o bias, que es básicamente como si fuera un peso o más, pero que influye directamente en la activación de la salida. Bueno, entonces, un sesgo o bias, es un parámetro adicional que se utiliza para ajustar la salida de la red. Es un término constante que agrega a la entrada de cada neurona de una red neuronal. Su inclusión ayuda a modelar los modelos, especialmente los modelos complejos. Si el sesgo se ajusta incorrectamente, puede tender a modelos ineficientes e imprecisos. Actúa como un umbral, eso es lo que le estaba diciendo, que determina cuándo una neurona debe activarse su salida. Si la entrada es mayor que el sesgo de la neurona, se activará. En caso contrario, no se activará. Entonces, es un poco el parámetro que se usa para, también, además de la función de activación, facilitar la activación o la no activación de la neurona, de sus salidas, especialmente. Tenemos dos tipos de sesgos. Entonces, tenemos los sesgos de la neurona o datos. Tenemos los sesgos de la neurona y los sesgos de los datos. Los sesgos de la neurona es, básicamente, este gráfico, que es, básicamente, la definición de este sesgo o bias, que es, básicamente, esa situación. Dice, este sesgo se refiere al parámetro adicional que se agrega a la entrada de cada neurona de la red. Entonces, este sesgo es importante para ajustar la salida de las redes neuronales y mejorar la capacidad de la red para modelar datos complejos y no lineales, especialmente para incluir la no linealidad de los datos. Digo, del modelo. Bueno, y luego tenemos el sesgo de los datos y aquí sí intervienen como contrapartida. Uno, tenemos el sesgo de la neurona, que es la arquitectura o modelo de las redes neuronales. Y el sesgo de datos son los datos de entrada que vamos a alimentar. Entonces, este sesgo se refiere a la tendencia de los datos de entrenamiento que pueden influir en la capacidad de la red para hacer predicciones precisas. Por ejemplo, si los datos de entrenamiento tienen una distribución sesgada hacia una clase particular, la red neuronal puede tener dificultades para predecir las otras clases con predicción. Básicamente, si vamos a clasificar perros y gatos y otros animales, entonces es los datos de entrada, las fotos de los perros y los gatos que vamos a necesitar. Entonces, esos son los sesgos de entrada. Un ejemplo sería que, por ejemplo, si voy a clasificar perros y gatos y yo solamente tengo fotos de perros, solamente voy a poder clasificar perros y no voy a poder clasificar gatos, gorilas, elefantes, etc. No me va a dar la capacidad. Entonces, es un sesgo de datos la imposibilidad de poder clasificar otros animales. Entonces, solamente tengo fotos de perros. Pero mi idea es clasificar animales de diferentes especies y no lo voy a poder hacer. Entonces, eso es un sesgo de datos. O tengo mucha cantidad de datos o tengo poca cantidad de datos para procesar. También es un tipo de sesgo de datos. O, básicamente, estoy eligiendo más los datos. Supóngase, en un tiempo de elecciones presidenciales, si voy a analizar o voy a predecir cuál sería el candidato para presidente, entonces, ¿cuál sería mi problema? Mi problema sería el mismo de las estadísticas, de poder seleccionar las muestras de una población y poder analizar los datos que son correctos. Entonces, pasa lo mismo que pasa con las estadísticas. Entonces, depende de la calidad de los datos que estoy alimentando a mi sistema. Bueno, el sesgo puede ser de diferentes formas, como sesgo. Existen sesgos que son de clasificaciones, como el tema de clasificar animales, cara de personas, etc. Sesgo de atributos. Sesgo de etiquetado. Entonces, le pone etiqueta a cada imagen, por ejemplo. Sesgo cultural. Vamos a ver eso. Sesgo de representación. Sesgo de confianza, entre otros. Vamos a ver. Acá, primero, en la imagen, tenemos uno que está sesgado hacia la derecha y otro que los datos están sesgados a la izquierda. En el ejemplo, la idea es, básicamente, tener una muestra de fotos. Así lo digo directamente. Entonces, si está más sesgado, que son casos que ya se dieron, entonces, muchas de las empresas, solamente para que pueda reconocer personas, por ejemplo, cargaron fotos de personas personas de test no blanca, o sea, de test blanca y no negra. Entonces, básicamente, cuando iba a reconocer personas con características afroamericanas o africanas, entonces, no va a reconocer, entonces, no reconoce personas de test negra. Entonces, allí se genera un problema de sesgo que solamente va a reconocer personas que tengan este tipo de piel. Entonces, aquí tenemos un sesgo que solamente reconoce un, o no se dice raza, pero ciertas características de las personas y otras no. También puede ser un rasgo cuando existe un sesgo que solamente reconoce, en este caso, un género y no reconoce otro. O lo que pasó con los entrenamientos de Google, que básicamente tenía que reconocer personas y le colocaron una foto de un chimpancé y reconoció como persona. Entonces, hubo errores de sesgo también en su clasificación. Entonces, aquí ven estos que estaban acá o están mal etiquetados o tienen un rasgo que es cultural. Entonces, son los géneros o sesgo de representación, sesgo de confianza o sesgo de clasificación, que por ejemplo, puede ser personas que tengan ciertas características o no puede reconocer un oriental o no puede reconocer un afroamericano, etc. Entonces, son tipos de sesgo de clasificación que se pueden dar. Entonces, los sesgos de datos son también conocidos como sesgo de selección o sesgo de muestreo en las redes neuronales y se refiere a la tendencia de los datos de entrenamiento que puede influir en la capacidad de la red para hacer predicciones precisas. Entre sus características tenemos que el sesgo de datos puede ser causado por una variedad de factores tales como la falta de diversidad de la población de entrenamiento son todas personas de color blanca o son todas de color negro el sesgo del investigador de la selección de datos. Entonces, aquí el que va a ser una encuesta básicamente no tuvo en cuenta ciertas características de la población y entonces se realiza de alguna forma incorrecta el sesgo de los datos. Y también puede ser la falta de representatividad de los datos recopilados. Entonces, no es representativo de la población que estamos necesitando analizar. Entre algunas características tenemos el sesgo de datos puede afectar la capacidad de la red neonatal para hacer predicciones precisas y puede incluso llevar a una sobreestimación o subestimación de los resultados y vamos a ver eso que es. ¿Cuándo ocurre una subestimación? Cuando una red no tenga suficiente información sobre ciertas clases o categorías que dificulta su predicción correcta. Por ejemplo, si una red se entrena para reconocer objetos de imágenes que contienen principalmente datos, la red podría subestimar la presencia de otros objetos de una nueva imagen que contenga principalmente perros. O sea que si yo básicamente fui cargando con datos de características de animales, de gatos, no tuve en cuenta de los perros, entonces me toca entrenar eso y luego probar eso y me doy cuenta que básicamente no reconoce perros. O ocurre acá un error de subestimación. ¿y cuándo es una sobreestimación? Entonces se entrena con datos sesgados sobre lo que sobre representan ciertas clases o categorías, sobreestima la importancia de esas clases o categorías. Por ejemplo, se entrena para reconocer objetos de imágenes que contienen principalmente perros, la red podría sobreestimar la presencia de perros en una nueva imagen que contiene una variedad de objetos. ¿Y cuándo se sobreestima? Básicamente cuando tiene que reconocer solamente una categoría, pero le paso fotos de varias categorías y él siempre me da esa información de la misma categoría. o sea entonces básicamente aquí sería le doy le doy datos para entrenar y básicamente le etiqueto a todo como perro pero no no todos son perros pueden ser gatos chimpancé pueden ser aves etcétera y a todos le etiqueté como perros entonces está sobreestimado entonces ahora voy a reconocer animales y cualquier animal que va a reconocer me va a etiquetar como perro ese es el problema que está generando tiene una sobreestimación en el otro caso es una subestimación entonces tienen pocos datos y voy a tratar de reconocer más y acá tengo muchos datos en los dos casos cuando es una subestimación o una sobreestimación entonces se tiene el sesgo de datos y generalmente son cosas que yo necesito ir modificando para que mi red neuronal pueda funcionar correctamente es tratar de eliminar esos bueno tenemos algunas ventajas dice la detección temprana del sesgo que es lo que se tiene que hacer en los datos puede ayudar a mejorar la precisión y la eficacia de una red neuronal la eliminación de datos sesgados puede ayudar a mejorar la diversidad y la representatividad de la población de entrenamiento bueno tiene sus desventajas que es un problema la detección y corrección del sesgo en los datos puede ser costosa y consumir mucho tiempo si es una tarea bastante complicada y que hay que tener mucha investigación para para poder analizar por qué mis datos no están funcionando y a veces implica matemática también o a veces implica poder analizar otras herramientas que me ayuden a buscar cuáles son los sesgos entonces implica mucho esfuerzo entonces en etapas tempranas no nos vamos a dar cuenta sobre estos sesgos sino simplemente ir probando entonces la eliminación de datos sesgados puede reducir el tamaño de la población de entrenamiento y afectar la capacidad de la red neuronal para hacer predicciones precisas bueno entonces supóngase que nuestro problema está en la cantidad de datos supongamos que teníamos mil fotos y tuve que reducir a 30 fotos entonces también esa reducción de cantidad de fotos me va a generar un problema con esa red neuronal porque va a disminuir la precisión en las predicciones que voy a hacer entonces luego voy a pasar una foto de de perro aunque coloque solo 30 fotos de perros entonces la calidad de la predicción no va a ser muy buena entonces está sesgada también respecto a esos puntos si son demasiados datos o si son muy pocos datos entonces en ambos casos afecta bueno y luego está un término que son los sesgos y las varianzas y básicamente está afectada con el sobre ajuste y su ajuste de los datos bueno que es la varianza la varianza se refiere a la capacidad de la red neuronal para generalizar nuevos datos entonces yo ya tengo mis datos entrenados y ahora tengo que probar con otros datos nuevos y esa capacidad de poder generalizar esos datos es lo que se conoce como varianza generalmente se pueden modificar los sesgos pero la varianza es una cosa que es básicamente más imprecisa de poder modificar y ahí tenemos con alta varianza o con baja varianza con alta varianza entonces se sobre ajusta los datos de entrenamiento y no generalizan bien los nuevos datos si tenemos sobre ajuste entonces no se generaliza bien los nuevos datos y cuando tenemos un sub ajuste los datos de entrenamiento y no son flexibles para la captura de patrones importantes en los datos y esos son los problemas que tenemos que pasa con los sesgos y la varianza básicamente como ven aquí en el gráfico son inversamente proporcionales por lo que hay que conseguir un intermedio entre entre los sesgos y la varianza entonces es importante encontrar un equilibrio entre los sesgos y la varianza tipos de sesgos en los datos tenemos los de selección y los de sesgos de medición ocurre cuando uno es de selección ocurre cuando los datos de entrenamiento no son representativos de la población que se está modelando y un sesgo de medición ocurre cuando los datos de entrenamiento se miden o registran de manera inexacta o inconsistente ambos conllevan una falta de precisión en la predicción de las redes neuronales entonces tenemos los problemas de selección y los problemas de medición que son los que afectan también a los sesgos de datos bueno y por último tenemos lo más importante que es cómo entrenar un modelo en este caso es un modelo de TensorFlow aunque hay otras librerías que se pueden utilizar también o algunas funciones de predicción que tienen otras librerías o sea que hay algunas que son de redes neuronales y otras que son estadísticas o de probabilidades para poder llegar al mismo fin pero básicamente tienen estos mismos puntos en su mayoría aunque no todos en la que más se acerca de esto son las librerías como el SKLearn o la de TensorFlow o la de PyTorch son librerías que tenemos podemos ver básicamente la SKLearn o la que más nos toca utilizar que es la librería de TensorFlow que es la de Google entonces vamos a ver un ejemplo pequeño de cómo modelar eso con las librerías de TensorFlow y primero se hace la selección y depuración de los datos de entrada y salida esperados que es lo que ya dijimos entonces primero tenemos que tener los datos de entrada y salida luego vamos a definir nuestros modelos y ahí se parametriza eso luego de definir el modelo se compila el modelo luego de compilar el modelo lo que nos toca es entrenar el modelo y aquí es donde se modifican los pesos y esas cosas y la definición de modelos yo le digo yo quiero que tenga una capa de entrada eso es la definición del modelo quiero que tenga una capa oculta dos capas ocultas tres capas ocultas y una capa de salida eso se define durante la parametrización del modelo en la parte de compilación del modelo básicamente tomar esa definición y validar ese modelo y más o menos decirle cuántas épocas va a tener y qué precisión va a tener la compilación de ese modelo entonces ahí se toma esa definición del modelo y se va a ajustar en el tema de entrenar del modelo entonces ahí se hace propiamente dicho la modificación de vallas o de vías o del sesgo y también en el caso de los pesos se van ajustando en ese proceso bueno una vez entrenado opcionalmente se puede validar ese modelo con otros datos entonces ahí tenés básicamente tu modelo entrenado y decís ya tengo este modelo entrenado pero acá tengo un conjunto de datos con los cuales puedo probar a ver si me valida correctamente entonces ocurre una validación de ese proceso ok y si ya está entonces entrenado con un conjunto de datos x y luego ahora lo valido entonces estoy diciendo esta red neuronal está funcionando correctamente con los datos ya validados eso independientemente si el modelo está bien o no definido entonces puede ocurrir una etapa de entrenamiento y otra etapa de validación la etapa de entrenamiento los datos deben ser diferentes a los datos de validación porque si no ocurre algo que se llama overfit que es básicamente hacer que los datos que vas a probar después o los datos que vas a utilizar para tu predicción solamente se ajusten a tus datos que están definidos en el conjunto de datos del modelo acá donde dicen entrenar el modelo entonces lo que no está definido acá van a tender a no reconocer por eso es que tus datos de modelo deben ser diferentes a tus datos de validación del modelo eso yo no tenía en cuenta y no hasta que después recién yo pude darme cuenta de que existen esos dos elementos que son diferenciados mi idea es básicamente colocar en la misma carpeta las imágenes de perros y en otra carpeta volver a colocar la de perros pero que sean las mismas no tienen que ser distintas eso es algo que no estaba dándome cuenta y después al leer recién pude identificar que los datos de entrenamiento son diferentes a los datos de validación para que den valores aceptables en las predicciones luego lo que se hace o lo que se debería hacer puede ser guardar los pesos y el modelo compilado entonces se guardan en este tema de entrenamiento compilación y todas esas cosas y los datos entrenados una vez que estén entrenados entonces se guardan los pesos que fueron cambiándose y se queda en el valor óptimo de los pesos y el modelo que se define aquí entonces eso se guarda se guarda ¿se guarda para qué? para que después el proceso como les dije básicamente el proceso de entrenamiento puede durar mucho tiempo entonces si yo ya tengo definido eso en un archivo va a ser mucho más rápido cuando quiero reconocer perro gato o algún otro animal o alguna otra cuestión de predicción tener guardado esa definición de los valores correctos en un archivo y poder luego leer esos datos ya procesados y poder fácilmente adaptar a mis nuevos datos que estoy queriendo predecir entonces primero guardo esos pesos y modelo compilado luego en otro programa en otra sección del mismo programa o de otro programa leo esos pesos y modelo ya compilado y ahí realizo esas predicciones esto es básicamente todos los pasos que se necesita para poder hacer o los pasos básicos necesarios algunos de estos pasos se pueden olvidar como por ejemplo en algunos casos se puede olvidar esta validación y este de guardar los pesos entonces hay cosas de aquí que se pueden ir modificando pero esto sería más o menos una estructura que podemos considerarla como básica y necesaria no siempre es así bueno y por último acá les dejo un ejemplo que voy a explicarlo rápidamente bueno lo que tienen ahí lo que tienen aquí compartido básicamente en este modelo básicamente tenemos una capa de entrada dos capas ocultas y una capa de celeste en la que vamos a modelar en este ejemplo ok y acá tienen acá tienen las explicaciones que vamos a usar tensos pero que era básicamente acá tienen todas las definiciones de las cosas más importantes entonces aquí básicamente nuestro modelo es una red neuronal ya sabemos eso y es básicamente del tipo profundo secuencial profundo porque tiene capas capas ocultas y desde que tengamos dos capas ocultas ya es profunda si tenemos una capa oculta no ok pero si tenemos dos es una capa oculta es de tipo secuencial y tiene una capa de salida entonces es este gráfico que ven aquí entonces tenemos capas ocultas dos capas ocultas densa que básicamente que están todas cuando definimos cuando definimos que es una capa densa o densa básicamente estamos diciendo que es una capa que tiene todas sus entradas y salidas interconectadas entonces acá como ven más o menos sería eso el gráfico son capas densas que están todo interconectadas así mismo como está acá ven este conecta acá este otro acá este otro acá acá las entradas las salidas de uno y otro están interconectadas entonces son capas densas ese es el tipo de capas que tenemos nosotros definidos ok entonces tenemos una capa de entrada una capa de salida y la función de activación son un reluz que básicamente son funciones de activación básicamente lineales para activaciones básicamente lo que tratan de hacer es como también tener en cuenta la no linealidad de los datos para eso se usa relu bueno entonces tienen aquí las explicaciones de eso y dice la función de relu se utiliza en las dos primeras capas entonces en esta y en esta otra y su función es introducir las no linealidades en el modelo entonces se usan relu para este tipo de de acciones bueno y luego tenemos la la función de compilación que básicamente utiliza el mse que es un error cuadrático medio y para las métricas utiliza también el mse y el my que es media absoluta del error que son básicamente como si fueran regresiones lineales para verificar donde está el error que es la diferencia entre la salida que se genera y básicamente la salida que se espera entonces es esa definición que tiene y en la compilación básicamente tiene tres parámetros que vamos a tener en cuenta que son las pérdidas la función de optimización que es básicamente este valor de 0,001 puede ser un valor de 0,1 un valor de 0,01 o un valor de 0,01 este es el valor más óptimo y cuando es 0,1 directo es menos óptimo y aquí está la función de optimación y utiliza en el RMS prop con este valor de activación entonces es una de las formas más óptimas que va a tener la red renal cuando va a hacer el proceso de aprendizaje pero como dijimos básicamente depende de la cantidad de épocas que se va a tener y de este factor de optimización cuando esos datos son muy muy altos entonces básicamente se generan los problemas no es que se generan los problemas es más lento todo el proceso de compilación y acá les muestro entonces ya en detalle como es esto aquí se definen básicamente las librerías que vamos a utilizar nosotros vamos a usar tensorflow que es la librería de redes neuronales de google y específicamente de tensorflow vamos a utilizar esta otra sublibrería que se denomina keras que es básicamente el tema de todo el procesamiento de redes neuronales está en keras antes esta librería de keras estaba separada de tensorflow y actualmente está embebida dentro de tensorflow por eso definimos tensorflow y le estamos diciendo que de tensorflow vamos a importar keras y ya tengo acceso a keras la librería pandas es básicamente una librería que nos permite trabajar con filas y columnas en algo que se denomina data frame y básicamente constituye una matriz donde están los datos en este caso vamos a tener una matriz que están los años y en la otra matriz están las ventas la idea de este conjunto de datos es básicamente una matriz donde por un lado están los años y por otro lado están las ventas imagínense que es un historial de ventas de una empresa y dice 2010 vendió por valor de tantos dólares 2012 y así y aquí tenemos desde 2015 hasta 2025 básicamente tenemos hasta el 2022 que van a ser nuestros datos históricos y este de 2023 hasta el 2025 van a ser nuestros datos que vamos a utilizar para para lo próximo que es básicamente dijimos que el entrenamiento se divide en dos conjuntos de datos uno que es del entrenamiento propiamente dicho y otro de validación de ese entrenamiento y vamos a dejar que este conjunto hasta el 2022 sean conjuntos históricos entonces el histórico de datos que tenemos de nuestra impresa y nuestro dato de validación van a ser desde el 23 hasta el 25 y aquí tenemos los valores que tenemos entonces para el 2015 tenemos este valor 2016 así sucesivamente eso armamos en este conjunto de datos que es un data frame que es básicamente una planilla Excel con dos columnas así para simplificar su entendimiento bueno y acá es donde básicamente coloco mis datos de entrada y digo que los que son menores o igual a 2022 van a pasar en este subconjunto que se van a llamar train data y ahí va a estar todos los datos y van a pasar todos los datos desde el 2015 hasta el 2022 y en este valdata básicamente van a estar los que son desde 2022 para arriba entonces este otro conjunto de datos que está aquí va a ser del valdata entonces necesito los datos de entrenamiento que son los de train y los de val que son los de validation o validación entonces aquí ya tengo mi dos subconjunto de datos ok tengo mis datos de entrenamiento y mis datos de validación como les dije básicamente tengo perros gatos y monos dentro de una subcarpeta que son tres clases o categorías monos perros y gatos ok y tengo un conjunto de fotos de esos perros monos y gatos eso en una carpeta que se va a llamar como se va a llamar esa carpeta entrenamiento y ahora necesito otra carpeta con fotos de los mismos animales perros gatos y monos que van a ser fotos diferentes de los que están en training o entrenamiento y eso viene a ser esto que están acá los datos de entrenamiento y los datos de validación bueno ya está y aquí voy a separar los datos en acá voy a hacer sub voy a volver a separar estos datos que estaban aquí en años y ventas entonces en uno van a estar las ventas y en otro van a estar los años como etiqueta van a estar los años y como los datos van a estar estos valores de ventas ok entonces esa división básicamente es la que se hace aquí se crea otro vector que va a contener si elimino la columna de ventas me queda la de año entonces eso va a ser lo que se va a entrenar los años ok y las etiquetas vienen a ser esta de ventas entonces estos dos para training y estos dos la misma aplicación para quitar los subconjuntos aquí en training y lo que estoy estoy haciendo es desmenuzar más esto entonces dividir los datos en características y etiquetas entonces las etiquetas y los datos ok bueno y acá ya tengo todo desmenuzado mi dato porque lo que tengo que hacer es primero procesar los datos y quitar todo eso se acuerdan eso ok y una vez que tenga todo eso lo que voy a hacer es crear mi modelo y acá voy a crear defino una variable model y va a ser que era punto secuencial porque era una red neuronal neuronal profunda secuencial entonces va a ser que era punto secuencial si yo quiero que sea secuencial y en dense y luego abro paréntesis y voy a crear estas definiciones para mi red neuronal y se acuerdan que teníamos dos capas ocultas y esta definición es la primera capa oculta y esta es la otra capa oculta este es el número de neuronas que tiene mientras más neuronas tiene evidentemente va a ser más preciso pero va a tardar mucho más ok entonces le pongo 1264 al azar pues generalmente en la mayoría de las prácticas colocan 32 en este tipo de prácticas yo encontré 64 yo le puse 1264 para que sea un poco más precisa eso el tipo de activación va a ser reload y básicamente acá está el modelo en el input shape training training features está viniendo todo el modelo del de los datos que yo necesito ok y ahí ya ya tengo entonces el modelo que va a utilizar la primera capa de la entrada para la entrada que los datos que van a tomar de la entrada luego defino otra capa oculta y esta que dice que era layer.dense dense1 básicamente es una capa de salida ok entonces ya defino cómo va a ser mi modelo que es básicamente este gráfico que le estaba dejando aquí y las explicaciones de cómo se forman todas esas capas están en estos comentarios para que puedan leer con más definición bueno está todo documentado todo el proceso de lo que hace bueno y luego lo que necesito es compilar el modelo y acá le doy el tipo el tipo el tipo de cómo hacerse esa diferenciación entre los datos de entrada y salida esperada entonces hay una pérdida que es loss y este es el tipo que es básicamente un promedio un promedio que vamos a poner a ver en en regresión lineal básicamente por el método de mínimos cuadrados básicamente lo que se hace es elevar al cuadrado esa diferencia entre los datos de de salida menos o sea los datos de salida esperado menos los datos de salida euclid y ahí está el error más o menos y una de las formas que tiene este es el mse que sería que sería el en las definiciones que ustedes ven aquí entonces es el error cuadrático medio que es más o menos lo que le quería decir y la la otra forma es luego es el mse y el mae que es la media absoluta del error que es para el tercer parámetro que se coloca las métricas se puede colocar simplemente este de los y dejar optimización y métricas que son opcionales directamente si colocan eso les va a funcionar pero aquí en el ejemplo está en los tres parámetros de la compilación cargados entonces aquí tenemos la compilación entonces aquí tenemos el tipo de manejo de los errores y tenemos la optimización y esta es la máxima este valor es 0,001 es el valor de máxima optimización y las métricas que va a tratar este son del mae y el mse que ya están definidos ahí en las explicaciones bueno y acá en model.fit entonces entrena el modelo en la compilación básicamente dice ah bueno vos definiste este tipo de modelo y aquí lo voy a armar bueno y arma todo eso arma ese modelo y en el model.fit ocurre el entrenamiento entonces aquí se le pasan los datos de entrada los datos de entrada y sus etiquetas básicamente lo que se recomienda es que sean que tengan etiquetas cuando se entrena o sea cuando ustedes van a entrenar perros gatos coloquen las etiquetas a cada perro que le identifique que es un perro y cuando van a clasificar gatos coloquen en etiqueta que diga que es un gato de esa forma el proceso de clasificación es mejor otra forma de clasificaciones por clases o categorías y básicamente es muy parecido si colocamos por ejemplo en una carpeta solo perros y vas a decir que esa es la primer categoría en otra en otra carpeta solamente fotos de de gatos y en otra categoría solo de gorilas entonces estamos categorizando por por clases o categorías esa es otra forma pero como en este caso tenemos datos no son datos y estos son datos entonces dividimos en dos partes nuestros datos uno que es los datos de entrenamiento propiamente dicho y otro que son sus etiquetas o sea que si voy a entrenar entonces digo en valor de 1500 dólares y es fue la venta que tuvo en el año 2010 o eso sería su etiqueta 2010 2015 y sus valores están acá en train fixtures porque al final este train fixtures es lo que nosotros vamos a predecir entonces estos son los valores que se van a ir ajustando los valores y los pesos le colocamos época 10 que es un valor bajo para entrenamiento entonces tenemos un ciclo de 10 iteraciones que se van a colocar y los datos de validación tenemos aquí de la misma forma que tenemos los datos de entrenamiento que son estos también tenemos los datos de validación bueno y ahí entonces una vez obtenido eso entonces tenemos que probar con algunos datos yo le puse 2023 a 2030 y estos son los datos que se van a predecir entonces cargar nuevas fotos que no están en ninguno de los conjuntos de training ni de de validación entonces son estos datos a predecir y luego con con la función model.predict le pasamos los datos que van a predecir y él carga en un vector los datos que van a ser predecidos bueno y con esos datos entonces vamos a dibujar vamos a dibujar por un lado con la función plot vamos a dibujar los datos históricos que son estos que están aquí años de ventas y el valor de ventas y también vamos a vamos a tener los datos de predicción ok y y el resultado de eso esto que está acá en el gráfico donde básicamente están los datos históricos esto de color en azul y la predicción que está acá entonces las ventas fueron subiendo año a año a ver si se puede ver un poco más ahí tienen los años 2016-18 entonces fueron subiendo aquí y después tuvieron en una estabilidad después fueron bajando y luego fueron subiendo una estabilidad y luego fueron bajando ok y van a darse cuenta que más o menos está entre esta cantidad y más o menos como pueden ver básicamente está subiendo entre 10.000 hasta 20.000 entonces básicamente en este caso este tipo de algoritmo nos da casi un promedio y nos da entre 14.000 más o menos el valor de eso bueno ok algo que es interesante es que básicamente este tipo de predicciones básicamente es una diferenciación de las regresiones lineales es decir que básicamente una regresión lineal sería si la tendencia es en alza entonces básicamente los datos de continuación de estas predicciones estarían en esta dirección de subida ok o más o menos próximo a esos valores pero quiero que se fijen cuando empecé a colocar los datos con lo que subida luego esta forma y luego bajada lo que les quiero decir es que básicamente los datos más óptimos para este tipo de predicciones son las lineales ok o la eliminación de lineales fui trabajando un poco con esto bueno evidentemente este tipo de de redes neuronales es más específico para datos lineales ok pero la idea es mostrarles más o menos como como se arma esta red neuronales en este caso le metí solamente en un solo conjunto de datos entonces hagan clic acá y van a ver todo el proceso de compilación de armado acá entonces van a ver cómo va armando todos los datos va compilando todo ese proceso que es acá y al final de eso va a armar este gráfico bueno y de eso se trata un poco todo eso tienen el acceso a esto me gustaría que aquí cuando van a a probar como este google colap entren en su google y ahí en la herramienta esta y le dan archivo guardar como y guardan dentro de su drive para poder probar directamente para no destruir este este código que ya está hecho entonces para no tener problema renombran y guardan en su drive y pueden probarlo ustedes y pueden mirar con detalle más o menos como como es el proceso de una creación con la herramienta tensileflow como es que se puede llegar a hacer esto puede tener mil tipos de variaciones esta es una forma pero lo que les estoy tratando es de mostrar básicamente como se genera ese modelo como se genera ese modelo que tenemos para los datos bueno eso es todo entonces y muchas gracias gracias